La tajante condición que Alessandro Lecchio le ha puesto a Ana Obregón para seguir apoyándola. A Alessandro Lecchio no le ha quedado otra que pronunciarse públicamente tras saber que Ana Sandra. La niña nacida por gestación subrogada en Miami, es su nieta. El italiano ha roto su silencio en el programa de Ana Rosa. Programa donde participa como colaboradora habitual. La expareja de Ana Obregón ha reconocido estar estar muy afectado con la situación y no ha querido entrar en más detalles por respeto a su difunto hijo. Lecchio asegura que a su hijo no le gustaría que todos los días se hablase de su vida privada. Por respeto a mi hijo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. A Alessandro le gustaba que se hablase de su vida privada y eso es lo que voy a hacer. Y esa es su intención y la condición que le ha puesto a Ana Obregón para seguir apoyándola en el proceso, que le quitara del plano. Según la periodista María Patiño, el italiano quiere estar lejos de portadas, revistas y posts en redes sociales, él le pide me quitas de en medio. No me nombres, no quiero participar. Si Obregón lo cumple, estará a su lado. Le habría dicho estoy aquí, te apoyo, pero me quitas, aseguró la presentadora de Sálvame. Esa no sería la única condición de Alessandro Lecchio. Ana Rosa Quintana le preguntó este lunes si la niña tendrá su apellido. A lo que éste respondió que cree que no, confirmando la teoría de que el colaborador no estaría muy por la labor de darle a la pequeña el sobrenombre. Desde el primer momento, antes de que la noticia se hiciera pública, Lecchio aseguró que conocía el proceso que Ana Obregón estaba llevando a cabo para tener un bebé con el esperma congelado de su hijo Aless Lecchio. Si bien en un principio habría intentado detenerla, al final aceptó su decisión. Pero se negó a participar de manera activa. La actriz y empresaria Ana Obregón, de 68 años, comunicó el pasado martes que la niña nacida por gestación subrogada en Miami es de su hijo fallecido Alejandro Lecchio García y, por tanto, ella no es madre de la recién nacida, de nombre Ana Sandra Lecchio Obregón, sino su abuela. La madre leña asegura que esa fue la última voluntad de su hijo, lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Obregón, que es la encargada de cuidar de la niña, no ha podido dejar de expresar su felicidad en sus redes sociales. Te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico. Porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Escribía la actriz en su cuenta de Instagram.